Los familiares de las víctimas del accidente del bus en Cambronero demandarán al Estado. Ellos consideran que las autoridades conocían del mal estado de la vía y que a pesar de ello no hicieron nada. Las familias de los fallecidos tras el accidente en Cambronero van con todo en contra del Estado. Una es la familia de André Calderón, uno de los jóvenes que perdió la vida en el accidente de Cambronero junto a ocho personas más. Y serán los que demanden a la administración. Cuando venimos bajando, mi primo va delante de nosotros, mi hermano va atrás conmigo. Cuando nada más escuché un estruendo, un golpe y cuando me percaté ya estábamos los dos en el guindo. Yo lo primero que hago es buscar a mi hermano. Cuando mi hermano está unos metros más arriba que la parte donde yo caí, yo lo busco, hablo con él, me contesta y todo. Vuelvo a ver hacia abajo, estaba el bus, la gente gritaba, pedía auxilio de afuera. La gente salía del bus, había mucha gente ensangrentada. El reclamo señala la negligencia por parte del Estado en la atención de carreteras. Así lo diría para conocer las familias. Según la demanda, las autoridades conocían del mal estado de la vía y que a pesar de ello no hicieron nada por arreglarla o mantenerla cerrada. Esta nueva denuncia se uniría a otras dos interpuestas anteriormente por familiares de las víctimas del accidente. Estamos en este momento recabando la prueba necesaria para poder presentar las acciones legales más efectivas. Existe mucha prueba y existen algunas instancias que no es fácil que brinden la información, pero sobre eso estamos para poder darle al ministerio público y presentar las demandas en el contencioso administrativo de la mejor forma posible. En el hecho, fallecieron nueve personas, siete hombres y dos mujeres. Esto ocurrió el sábado 17 de septiembre del año anterior, cuando un autobús de la empresa Alfaro y una motocicleta fueron arrastrados por un terraplén. ¡Gracias!